a este personaje tan extraordinario, fuera de lo común, irrepetible, se me hace. Como se puede imaginar, es un personaje que podríamos estar hablando horas y días de él, solo la vida, solo la vida de él, y qué pena que a nadie se le ocurría hacer una película, porque es una vida apasionante, vivió solo 49 años, pero viajó, bueno, ya, ya, no adelanto, ya veremos, una vida múltiple, extraordinario. Vamos a hablar entonces en tres partes, la primera parte va a ser sobre esa vida agitada, la segunda parte hablaremos de la poesía, Rubén Darío, poeta, y la tercera, Rubén Darío, político, o su contacto con la política. Yo me voy a encargar entonces de hablar un poco de la agitada y dramática vida de nuestro amigo Rubén Darío. Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas, en principio fue poeta, periodista y diplomático, y sobre todo fue el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Ya explicaremos después de qué se trata eso. Marcaron su vida varias cosas muy importantes. Primero los viajes. Estuvo en todos los países de América, América hispana, estuvo en España, en Europa, en general, en lo principal, París, Inglaterra, Roma. Fue un viajante extraordinario. Y al mismo tiempo, esos viajes hizo que trazara amistades con casi todos los, no solo poetas y literatos de esa época, sino también con todos los presidentes, ministros y gente de gobierno. Fue un hombre realmente abierto completamente, que viajó y conoció a muchas personas. Y a pesar de todo, a pesar de esos viajes, acuérdense también que estamos en el principio del siglo XIX y en el siglo XVIII, estamos viajando en barco. Y entonces cuando verán después que va desde Nicaragua hasta Chile, que después se regresa, que va a Argentina, que va a Europa, todos esos viajes le debieron gastar también mucho físicamente. Y finalmente, las tres pasiones de nuestro amigo Rubén Darío. El alcohol que acabó con él, las mujeres, pero sobre todo la literatura. Y es lo que vamos a insistir esta noche. Félix Rubén García Sarmiento, ese fue el nombre que le dieron en el bautizo, pero hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Se repitió un poco lo que se va a repetir con la vida de García Márquez, que los padres no se entienden bien y son los abuelos los que se encargan de estos niños pobres. Resulta que Manuel, el padre, también ya tenía esa pasión por el alcohol y por las mujeres. Así es que, estando embarazada ella de cuatro meses, lo deja, vivían en León, Nicaragua, León, segunda gran ciudad de Nicaragua. Lo deja y se va a este pueblecito en Nueva Segovia, Metapa, de Nueva Segovia, Metapa. Ahí da luz y después se regresa a León y está con una tía buena, una tía de ella. Al final se separan completamente, la madre después de haber tenido otro hijo, se va a Honduras, el padre hace su vida, total que Rubén Darío se queda sin padres desde chiquito, al padre después de mayor lo llamaba mi tío y a la madre casi nunca la vio ya más en la vida. Lo educan entonces estos tíos abuelos y de ellos, de ellos hereda el nombre de Don Darío, porque Darío era un nombre, un mote, un sobrenombre que le daban a un bisabuelo en el pueblo. O sea que todo el mundo lo consideraría, ahí viene Darío, el Darío, el Darío. Y entonces les gustó tanto ese apodo que después lo aceptaron como nombre de familia, oficialmente. Entonces, de Félix Rubén García Sarmiento se quedó con Rubén Darío con el mote del tatarabuelo. La niñez fue muy difícil, ya se imaginan, no estaban los padres, no había mucho control, pero sobre todo desde pequeño ya muestra una afición muy especial por la poesía. Entonces ya él dice, él mismo reconoce en su libro, que desde los tres años, tres, cuatro años ya sabía leer. Y leía de todo, de todo lo que aparecía en sus manos. Tanto que a los, lo llamaron de niño, lo llamaban el niño poeta o el poeta niño. Ya a los trece años fue capaz de publicar una elegía, le llamó una lágrima, una elegía en el diario local. O sea, que quiere decir que tenía mucha facilidad, no solo para componer poesía, sino también para recitar. Tenía una memoria extraordinaria. Así es que desde pequeño aprendió poemas, por supuesto españoles e incluso franceses, que después lo influyeron mucho en sus escritos. Como diría años después, si saben bien los argentinos, nuestro amigo, nuestro otro amigo Carlitos Gardel, hoy una promesa, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son. Rubén pasó de flor en flor durante su juventud, desde los amores con una prima, la prima Inés, que fue el escándalo de la familia, se enamoró de su prima Inés, y pasando por otras muchas, hasta la trapecista Hortensia. Resulta que era una, resulta que era una, una chica que iba a Nicaragua con un circo de Estados Unidos. Y entonces se enamoró completamente de ella, dijo, no, yo me voy, me voy detrás de ella en el circo. E incluso pasó un examen para decir, para ser de payaso. Felizmente no lo pasó. O sea que se tuvo que quedar y la amiga Hortensia se fue de lejos. Todos esos sufrimientos, amores y desamores, hizo quizás que después, más adelante, escribiera lo de juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Eso quedará para siempre. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Lo mismo que, lo mismo que después insistiría nuestro amigo chileno Pablo Neruda, con esas frases, o por ejemplo esta poesía, amo, amas, amar, 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 siempre con todo el ser, con la tierra. Esa pasión por el amor y encarnado en la mujer. Tuvo su primer matrimonio con Rafaela Contreras en El Salvador. Lamentablemente ella murió, apenas vivió, vivió casado tres años, ella falleció. Pero hubiera sido la mujer ideal para su vida, porque escribía, incluso había publicado varios cuentos en el diario, con un sobrenombre, porque claro, en esa época, una mujer escribía en el diario, ¿a quién se le ocurre eso? Entonces, igual lo publicaron, y había mucha afinidad entre los dos. Se casan entonces, pero ella fallece, y eso hizo que se emborrachara durante tres días, no quisiera hablar con nadie, es encerrado en su casa. El segundo amor, este muy desastroso, fue con Rosario Murillo. Justamente después que falleció Rafaela, varios meses después se encontró con Rosario, de la que se había enamorado cuando tenía 14 años, en todas esas aventuras. Pero, ¿qué pasó? Habían estado varios meses juntos, ahí coqueteando, pero ahora resulta que se ven otra vez, y se empiezan a hacer ojitos, pero Rosario tiene dos hermanos militares, que con pistola en mano, y emborrachando a Darío, le dicen, o te casas, o te llevamos al Camposanto. Así que no tuvo más remedio que casarse, y fue como él dice después, una historia de violencia y de engaño, de violencia y de engaño con ella. Después hablaremos más, porque vivieron apenas unos días, y nunca más se vieron. ¡Casas! Su gran amor, su gran amor fue Francisca Sánchez. Francisca Sánchez. Resulta que, estando en Madrid, su amigo Vallenclán, lo invita a ir a Abrelos, a la Sierra de Abrelos, donde están los grandes jardines de los Reyes de España, y se acuerdan de la violetera, famosa canción de la violetera, y, cómpreme usted, señorito, cómpreme este este ramito, para decirlo en el ojal. Bueno, aquí no le hacían que comprara, sino que viene una chica de 24 años, y cuando están paseando, le entregan un clavel, a él y otro, a su amigo Vallenclán. Fue el flechazo total. La vio y dijo, esta española es todo lo mejor. Lo dijo bien, claro. Entonces, se regresan a Madrid, y varios días después van por ella, la visita, hablan, y desde entonces fueron inseparables durante 17 años. Ella fue su musa, su compañera, parece, como dijimos, que le gustaba mucho, lamentablemente, el alcohol. Entonces, ella cosía por las noches en su casa, y él escribía, y no tenía que tomar alcohol, porque estaba ella que lo cuidaba, lo quería mucho. Fue su musa, su inspiración, su gran amor. Y le dedicó, le dedicó varias poesías, pero una de ellas se me hace extraordinario, la frase que le dice, Ajena al dodo y al sentir artero, llena la ilusión que da la fe, lazarillo de Dios en mi sendero. Qué lindo, ¿eh? Él lo consideraba su lazarillo en este sendero de la vida. Tuvieron cuatro hijos, pero solo sobrevivió el último, Guicho, Rubén Mario Sánchez, fue el último, que es él que sobrevivió. Otro detalle interesante es que la amiga Francisca no sabía leer, ni escribir, no sabía leer ni escribir. Y entonces, Valle Inclán, que lo vio ya, vio esa relación, empezó a enseñarle español. Y después, cuando Rubén Darío, un año y medio después, lo mandan a París, allí se encuentra con otro amigo mexicano, el gran poeta Amado Nervo, y continúa enseñándole el castellano. O sea que tuvo unos profesores ilustres y grandes poetas. Y tanto que, cariñosamente, claro, dicen que en París le llamaban a ella Madame Darío, Madame Darío. Pero, los amigos lo llamaban la princesa Paca. No era muy poético, pero bueno, era la princesa Paca que quedó para los amigos. Justamente hace tres días, viendo la televisión española, parece que están haciendo una película sobre la princesa Paca, dedicada entonces a este personaje. Fue un trotamundos, o sea que no podía quedarse en su Nicaragua, le quedaba muy pequeño Nicaragua, Managua, no era para él. Y resulta que conoció a una, a un poeta, un poeta salvadoreño, llamaba Juan José Flores, que acababa de regresar de Chile, había estado en el servicio diplomático, y le dijo las frases textuales, vea Chile, Chile es la gloria. Ni corto ni perezoso, agarró su barquito y se fue entonces a Chile, llegó a Valparaíso, tenía 19 años, 19 años, llevaba a Valparaíso, llevaba cartas para muchos amigos, para poetas, escritores, o sea que tuvo ese primer contacto con otro, otro país, de un nivel cultural mucho más alto que Nicaragua, que Managua. El único problema, como decía después un amigo suyo, es que llegó como un muchacho débil y raquítico, de traza, de caída y pobre, claro, de Nicaragua, de Managua, llegar a Valparaíso, con Aristocomo, él decía, Aristocracia chilena, y después a Santiago, se veía disminuido, y él lo reconoció, divide arenques y cerveza en una pensión alemana, o sea que tuvo que sufrir mucho, pero eso le valió, porque también reconoce, en Chile aprendí a amacizar mi carácter y a vivir mi inteligencia, a amacizar mi carácter y a vivir mi inteligencia, o sea que le fue muy productivo esa salida de Nicaragua para venir a Chile, y allí entre otras empezó a publicar, a escribir en los diarios, y se pasó la vida escribiendo a todo diario que aceptara un comentario suyo, un artículo suyo, y ahí publicó su primer gran libro, Azul, como él decía, libro de ilusiones y en sueños, fue el primer libro en 1888, fue un libro de poemas y de narraciones que fue el que inició el modernismo literario como veremos más adelante. Resulta que, como dijimos, andaba siempre muy mal de dinero, no tenía trabajo, no sabía qué hacer, pero tenía muy grandes amigos, y resulta que el presidente de Colombia le dice a Rubén, pues vete a Buenos Aires como cónsul de Colombia, que tenía que ver un nicaragüense con Colombia, y después en Buenos Aires, que como él mismo reconoció después, es el mejor trabajo de mi vida. No había colombianos, no había relaciones diplomáticas, o sea que yo tenía todo el día para mí mismo. Aprovechó muy bien, aprovechó muy bien, tuvo muchos contactos, pero sobre todo, lo interesante de él es que tuvo el primer contacto con el diario La Nación. El diario La Nación de Argentina en ese momento era casi el principal diario en lengua española, y uno entre varios mejores diarios del mundo, porque cubría no solo el país, sino también todo el extranjero, seguía la actualidad internacional, y además, como se decía, invitaba a plumas, es decir, a grandes escritores y comentaristas de todo el mundo a escribir artículos, incluso extranjeros que lo traducían, o sea que era una nación, era un diario muy importante, y a él, de ese primer contacto con Bartolomé Mitre, que fue el fundador y que después fue presidente del país, después le ayudó durante toda su vida, porque le mandaron, este diario lo mandó, por ejemplo, a España de reportero, lo mandó después a París, lo mandó a varios lugares, justo pagándole lo que nadie lo podía ofrecer. Pero, ay, Buenos Aires, querido, soltero, sin compromiso, bueno, la esposa estaba, pero estaba muy lejos, con ese gusto, con ese gusto al vino y al ambiente porteño, pues no, fue una vida bohemia, se pasaban las noches, pues, dedicado a la buena vida, digamos. Ahí fue entonces cuando la primera vez que ya tuvo que ir varias veces al médico, porque la cosa le estaba sentando mal, tanto, tanto alcohol. Ahí escribió, si en China fue azul, aquí ya en Buenos Aires fue Rosas Profanas, que fue ya el segundo gran libro del modernismo. Él se reconoce, le gustaba pensar que era un peregrino, peregrino, sentía una inquietud extraordinaria, quería conocerlo todo, visitar todos los países, tener contacto, como digo, no solo con literatos, como con políticos, con todos ellos aprendía y a todos ellos enseñaba y manifestaba su labor periodística y su sabiduría. Fue entonces en varios lugares, interesante aquí en Guatemala, cuando publica la segunda edición de Azul y vamos a ver a continuación por qué esa publicación. Lo manda el gobierno nicaragüense estaba entonces en Argentina, estaba terminando, llevó cinco años en Argentina, cuando el gobierno nicaragüense dice, venga, vaya a España a representar a Nicaragua en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Así es que allá se fue, se fue a España la primera vez que llegaba y entonces se encuentra con los literatos, los escritores y poetas de esa época. Justamente de una época ya tardía eran, estamos hablando de Juan Valera, estamos hablando de ya personas o escritores que ya estaban en la decrepitud, que estaban terminando su vida literaria. A pesar de todo, él fue muy bien recibido y uno de ellos, Salvador Rueda, escribió de él divino visionario maestro de la rima, músico triunfal del idioma. Porque claro, para España estaban acostumbrados a esa, a esa poesía ya tradicional, ya un poco caduca, cansada y este vino a renovar esa poesía y los jóvenes, Salvador Rueda era de los más jóvenes, la recibieron con mucho alivio. Pero lo más interesante también es que pudo entrevistarse con Juan Valera. ¿Se acuerdan cuando llegó entonces a Valparaíso? Resulta que el cónsul de España en Valparaíso tenía un padre, a ver si, tenía un padre que era amigo de Juan Valera y Juan Valera es el gran escritor español, gran comentarista, persona muy reconocida en España en el mundo literario e intelectual. Entonces, Rubén Darío le da su libro azul al cónsul, el cónsul se lo manda a su papá, su papá se lo manda a Juan Valera y resulta que le encantó, le encantó a Juan Valera, dice, esto es una maravilla, esto es una renovación, esto es un cambio total y escribió dos cartas, le llamó cartas americanas, la publica en el diario imparcial de Madrid y se la manda a él, por supuesto. y cuando recibe esta carta sacó un prólogo que le había hecho un amigo o poetilla más o menos, la ponen como preámbulo en su libro, como introducción y desde entonces figura en azul, si compran ustedes el libro este azul verán que están las dos cartas de Juan Valera que son las que le impulsaron a la gloria literaria y le quisieron que fuera más reconocido en todo el mundo hispano. Esa fue la primera vez que estuvo en España, volvió, regresó en el, cuando, en el 98, cuando ocurrió el desastre del 98, es decir, cuando España pierde las tres últimas colonias americanas, bueno, americanas, Cuba, Puerto Rico, Puerto Rico, perdí, Puerto Rico, y después Filipinas, por el otro lado de la isla de Goa. Entonces fue tal la depresión en los intelectuales y escritores que el diario La Nación se le ocurrió mandarlo de reportero para que fuera porque estaban pensando que era un momento muy interesante desde el punto de vista, como digo, político, intelectual, para seguirlo. Entonces viene, viene como representante de La Nación y se encuentra con todos estos que, si antes eran la vieja, la vieja, la vieja gloria de la literatura, ahora son puros jóvenes que fueron los que famosos de la generación del 98. Ya dijimos que se había hecho amigo de, se había hecho amigo del gallego, ahora resulta que conoce también a Juan Ramón Jiménez, este Juan Ramón Jiménez que después sería premio Nobel, por supuesto, y que ya dice de él, le reconoce, usted es el único gran poeta que hay actualmente en España, quiere decir que reconocían su capacidad. También conoció, había conocido en París a Antonio Machado, que es un gran amigo y que después escribió una elegía fabulosa a la muerte de Antonio Machado. El único que no, que tardó en entenderlo fue el amigo Unamuno, Unamuno, el serio, el rector de Salamanca, el griego, el filósofo, el que había escrito esa hermosa poesía al Cristo de Velázquez y entonces dijo que no entendía bien qué era eso de el ala a leve del leve abanico. ¿Qué lenguaje es eso? Como que no entendía ese modernismo, esa literatura nueva que había el modernismo. Y después de, otro problema es que queda un poco despectivo, acuérdense que estamos en 98, bueno, perdió España las dos colonias en América, pero siempre quedaba esa idea de que España, la madre patria y el ejemplo literario, el ejemplo para todo, y que trataba a los americanos e indios como indios, entonces se le escapó una vez decir que bajo el sombrero de Dalío asoman las plumas, ¿sí? Las plumas así. Sin embargo, qué interesante que Rubén Darío se sentía orgulloso de que Unamuno lo llamara indio. Se sentía orgulloso, así se lo dijo una vez, y al final, cuando ya falleció, falleció Rubén Darío, escribió un artículo muy interesante sobre él, reconociendo que se había equivocado y que realmente era un hombre bueno y bueno. Resulta que, a pesar de que estaba ahí, claro, la nación le pagaba parte de la vida, pero no podía sustentarse con solo eso. Así es que quiso publicar todos esos trabajos que hizo durante el desastre del 98, quiso publicar en un libro la España contemporánea, en contemporánea de esa época, pero nadie se lo quería publicar. Entonces, cuando otra vez el diario La Nación lo mandó a París en 1900 para la exposición Universal, fue ahí donde pudo imprimirlo con la editorial Galimar, pero le pagaron muy poquito porque estos franceses no reconocían al genio que tenía. Espero que no haya francés, otras dos veces estuvo en España en Palma de Mallorca, justamente dos veces muy diferentes. Una vez estuvo en 1906 con su amiga, con la princesa Paca, lo habían invitado. Acuérdense que en esa época estas islas Baleares eran un refugio, un refugio de paz, había poca gente, había que tomar un barco que era muy caro, entonces no mucha gente iba a estas islas, solo los privilegiados. Entonces él llegó allí a esa naturaleza, se quedó encantado y dice, entre otras cosas, había escrito la isla dorada con mayúscula para él, me ha dado un rincón de soñar mis sueños. Qué lindo, que allí pudo él soñar sus sueños, sus sueños específicos. Eso fue una vez en 1906, muy feliz, pero en 1913 viene desde París a Barcelona y ya viene decaído, ya viene con problemas muy graves de alcohol, ya había intentado suicidarse unos meses antes, entonces lo invitan a la cartuja de Bach de Mosa, la famosa cartuja donde habían estado antes Chopin y George Sand, un lugar también de tranquilidad, ahí pudo recuperar un poco su paz con la ayuda de los monjes de allá, pero igual ya estaba sumergido en una crisis existencial y de fe y el único refugio lamentablemente era el alcohol. Fue un máximo representante de la diplomacia no sólo rincaragüense sino todo latinoamericano, se le considera que es el ciudadano del mundo hispano porque realmente como dijimos conoció todos los países, tuvo contacto con todos los presidentes, escribió en cantidad de diarios de todos los sitios pero él lo tomó no en el sentido diplomático falso o negativo sino positivo, para él decía no hay nada tan sagrado como la tarea de formar vínculos fuertes sostenedores de la armonía entre las naciones, para él era muy importante eso, estar en la armonía entre todos los países latinoamericanos, incluso antes de que, porque en esa época todavía América hispana, bueno, Argentina, Chile un poco, pero los demás países como que no había, no había ese vínculo, esa importancia literaria, intelectual en el mundo como existe hoy día, y entonces él fue el primero en que dijo hay unos vínculos extraordinarios que hay que aprovechar entre América hispana y la España que acabamos de ver del 98, ahí fue entonces varios lugares que estuvo, pero lamentablemente el alcoholismo estaba acabando con él, y el pobre, como dijimos, intentó suicidarse, iba a médicos, pero no podía, no podía contener esa pasión para tomar el alcohol, problemas de salud, crisis psicológica, como dijimos al final, la muerte, la obsesión por la muerte, lo tenía muy preocupado, lo tenía, lo tenía deshecho. Llega la Primera Guerra Mundial, 1914, y entonces él de nuevo con ese afán diplomático y de unión y de paz, estaba en París, deja París, viene, viene a América, viene primero a Nueva York donde da una, un poema, le clama su poema la paz, 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 buscando entonces esa paz para que la gente no tratara de eliminar esa guerra que ya había empezado. Se despide en Barcelona de su, de su amiga, como se dice, su amiga, su princesa Paca, la deja en Barcelona con sus hijos, ya solo tenía dos hijos, uno de ellos falleció, uno quedó, y ya no más, ya nunca más la pudo ver, 14 meses después moría en Nicaragua, o sea que fue la última vez que vio a Francisca y la cual se enteró de su muerte por los diarios, qué triste, ¿no?, estar en su casa y de pronto un mal muchachito que iba vendiendo al diario, murió, roedalí, en Nicaragua y así se enteró la pobre, de la muerte de su compañero. Llega entonces ya a Guatemala porque Nicaragua no tenía nada que hacer, allí nadie le daba trabajo o asistencia, termina en Guatemala donde sí el antiguo dictador Estrada Cabrera lo recoge, pero ya estaba muy mal y tiene que ir su esposa, la famosa esposa que nunca había visto desde que se casaron, viene ahora por él y lo recoge y se lo lleva a Nicaragua, se lo lleva a León donde estaba la familia y le dan una casa, una simple casa para que pueda estar y muere el 7 de enero de 1916 y como dijimos fue en enero que falleció esa terrible fotografía que se hizo muy famosa de sus últimos días o sea que apenas duró un mes desde que llegó a León hasta que hasta que falleció el único el único detestaba a los médicos porque dice que no le curaban no les era era imposible curarlo ya el único el único amigo que tenía el único médico que aceptaba era un tal el doctor de baile de baile era el único doctor que le atendía y le atendió hasta hasta final de sus días un gran amigo suyo pero los demás no quiso aceptar a nadie y después su esposa con la cual dijimos su real esposa que no había visto desde hacía como 17 años ahora sí cuando ya fallece como siempre suele suceder ya cuando muere ahí sí todo el mundo ay que pena que bien como no le ayudamos como no le hicimos incluso hasta su muerte estuvo reclamándole al gobierno de Nicaragua que no lo habían pagado cuando estuvo diplomático en París y después en España fue un desastre pero en fin ahora sí lleva el obispo de León y el presidente de Nicaragua asisten a una ceremonia donde acudió todo Nicaragua a todo el pueblo porque es interesante cada vez que regresaba cada vez que regresaba de sus múltiples viajes a Nicaragua era siempre muy bien recibido el pueblo lo adoraba lo quería por su poesía por su labor por su labor política en fin por su actividad lo sepultaron en la catedral Gracias.